¡Que te hagan un hijo! Así es amigos, nos encontramos en la Arena Victoria, transmitiendo en vivo sin fines de lucro. Vamos a cambiar la cámara, porque estoy muy culero. Y podemos ver a Intenso, que tiene a su rival contra las cuerdas señores. Lo pone boca abajo, preparándose para el castigo. Se encarrera desde la otra esquina, y le mandan al Genio Rojo. Ahí viene el trabajo de los dos. No sé qué quieran hacer. Por aquí viene el castigo doble. Rubén Sandoval, qué bueno que nos está siguiendo. Saludos a usted hermanito. Bendiciones a donde quieras que estés. Y recuerda que nos puedes apoyar dejándonos tus comentarios, compartiendo el video. Reacciones. O también nos puedes criticar. Puedes hacer lo que se te hinche tu gana mi amigo. Saludos y bendiciones. Lamentablemente no conseguimos la primera fila, como nos gusta señores. Pero aún así estamos hasta atrás, hasta atrás grabando. Y sí, no es porque estamos borrachos, sino porque ahí está la arena, y aquí está la pared. Entonces, estamos pues hasta atrás grabando. Y aquí viene el contraataque de los técnicos, señores. Gran castigo a la espalda por parte del luchador técnico. ¡Juro! 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 Una foto, una pose. Me acaban de tomar una foto por parte de Carita JC. Me siento muy honrado y emocionado. Es la primera vez que voy a ser famoso. Duro, Genio. ¡Duro! ¡Genio! 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 ¡Ya abajo! 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 Aquí viene un excelente contraataque por parte de Genio Rojo, señores. Y el público apoyando al Genio Rojo. Aquí podemos ver que la arena de victoria se va por los técnicos, señores. Arriba los técnicos. Aquí viene el trabajo de equipo por parte del bando técnico. Agarran intenso y lo mandan contra las cuerdas. Lo castigan con una patada. ¡Viene Genio! Evitando que se salga del rin con unas patadas. ¡Tacán, tacán! Gracias por ver el video, carnalito. Saludos a donde quieras que estés. Bendiciones. Recuerda que nos puedes apoyar compartiendo el video para conseguir más visitas. Así como también puedes criticar y echarnos a la comisión. ¡Chinga a su madre que no le pegue al referee! Y aquí viene el contraataque de los técnicos. Genio Rojo se prepara desde el otro lado de la esquina. ¡Patada doble al rudo, señores! ¡Patada doble! ¡Viene su compañero! ¡Otra! 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 ¡Echele, Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Purdos! 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 Y aquí tenemos a Genio peleando contra Intenso, señores. Le da un raquetazo y lo mete adentro del ring. Ni modo que lo meta afuera, ¿verdad? Lo mete al ring. Lo mandan contra las cuerdas. Y aquí viene el trabajo de equipo por parte del bandido técnico. ¡Chabaco! 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 ¡Chabaco se sube! Y va por ellos el técnico, señores. Va por ellos. ¡Muchallamos! ¡Duro, duro! ¡Genio! 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 ¡Quítale la bandera! ¡Duro! 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 ¡No, mami! ¡No sale mal acá la gente, mi niña! ¡Chígalo, güey! ¡Chígalo, chocón! Pero es que la carga de güey si no supo con la chela. ¡Aquí viene el castigo, tanto a la espalda como a las piernas, con tanto de Chacarco! ¡Viene Furcio! ¡Se rindió, señores! ¡Se rindió el rudo! ¡Se rindió! ¡Viene el conteo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vencedor, el Genio Rojo, señores! Elvira Allende, gracias por seguir nuestro video. ¡Saludos, bendiciones! Recuerda que nos puedes apoyar compartiendo mi video o también me puedes criticar lo que ustedes gusten. Este video no fue apto para oídos mamoncitos ni para gente que pide seriedad.